Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole click a este botoncito rojo y también activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si vamos a comenzar Música Hey que onda patos y patas como estas? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal, yo soy pata que rebe Ehhh se pregunta por que esta chiquita es que... Metí la ropa y me volví a quitarmela entonces me metí con la ropa y me engogi Si Cosas de la vida Y pues sean bienvenidos a este nuevo video que se llama PUNTA LA PATA Y si no sabes de que estas puedes vete a ver el otro video que ya subí por si no sabías Y pues bueno pues vamos a este... Bueno primero a mi casa, mi casa es una caca No vamos a mi casa Pero que no se me importa, lo que importa es checar los comentarios que ustedes me hayan mandado Vamos a ver en mi computadora esta, una PC Gamer Y pues vamos a ver los comentarios Ok entonces vamos a ir a ver mi ultimo video, vamos a ver los comentarios de mi ultimo video Ok entonces vamos a ver los comentarios de mi ultimo video entonces ¿Qué? ¿43 comentarios? ¿43 comentarios? ¿43 comentarios? Culo Ok no me esperaba tantos comentarios Ok vamos a ver los comentarios Ok son muchísimos Son muchísimos comentarios What? Ok son muchas preguntas Les voy a poner como dos videos para hacer esas preguntas Pero bueno No mentira A ver Pata es la mejor Te amamos Y siempre recuérdanos a nosotros primero Que yo siempre te he apoyado Mi pregunta es ¿Cómo te llamas? Te amo Awww gracias ¿Cómo me llamo? ¿Qué? Era muy... Era... Les parece que iban a preguntar eso ¿Empiezo a hacer casas modernas? Eh... Pues no estoy buena haciendo casas modernas Pero bueno Pueden intentarlo Segundo like Genial Que bueno ya somos doscientos Eres como los dioses Te jamo Te jamo Te jamo Yo también te jamo Pregunta ¿Qué te inspiro a hacer tu primer video en YouTube? Me acuerdo con el primer video en YouTube Ok ahorita Eso ahorita lo respondo Ja ja por la primera parte Mira la brava Y felicidad por tus videos copteras Muchisimas gracias ¿Me puedes preguntar tu O.C. de Gatcha Live? ¿Serás mi amiga? Si puedo ser tu amiga Pero que eso no se Que eso no se Ah ya Es el momento de Gatcha Live Ya 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 Ah ok 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 Pregunta ¿Cuantos años tienes? Eh... Ahorita lo respondo Wey si vamos a superar ya sabes quien de sus Oh si Ella no entiende Pregunta ¿Varás a jugar Free Fire? Ahorita lo respondo Felicidades por siendo suscriptores Muchisimas gracias Tienes Tiktok Like Pregunta 2 ¿Cómo te llamas? Ok creo que la ¿Cómo te llamas? Creo que es la pregunta del millón Ojalá que llegues a los mil Ah pues bueno Eh... No creo pero... Muchas gracias como quieras Felicidades la Ehor Muchas gracias Pregunta ¿Puedo mostrar tu cara? Ok Vamos por los 300 Sí Vamos por los 300 Sí Yo fui el último Oh... ¿En serio? O sea el suscriptor... 100 200 Bueno... Un saludo a Ulises el Crack Rodigres Y... Pues... Bañanos tu canal y suscríbanse No tengo que duda pero suscríbanse Como que ya suscríbanse De nada salúdame Saludo al... El... Cronox... Pata va a hacer una escalera mecánica Ah... Ah hace una escalera mecánica Ah ok 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 Sí está bien Sí sí ¿Cuántos años tiene Pata? Ok... El ¿Cómo te llamas? Y ¿Cuántos años tengo? Creo que es la pregunta del millón Entonces todos me están preguntando Pata hace una estatua de un aldeano Oh... Lo que había imaginado Nunca había pensado en eso pero... Buena idea Sí 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 Pata ¿En qué país vives? Eh... Pues... Yo fui el suscriptor ¿En serio? Oh... Eso mola mucho ¡Eres la mejor! ¡Ay gracias! ¡Eres la mejor! ¡Ay gracias! Tu color favorito Tu comida favorita Tu película favorita ¿Puedes mostrar tu cara? El de ¿Cómo me llamo? La edad que tengo Y puedo mostrar mi cara Hasta las preguntas del millón Ok... Ok... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues con ahora sí Pata va a ser tu propia estatua tuya Eh... Ok... Este... También la tengo pensado hacer Entonces... Espérame un tantito Porque... Toda no la grabo Entonces pues... Ya la tengo hecha Pero toda no la grabo Así que por favor Espérame un tantito ¿Ok? Unas cuatro características y... Yo en Chile ¡Oh! Pues un saludo a Chile ¿De dónde sos? Eh... De mi casa ¿Cómo te llamas? Lo que dije después ¿Tu YouTube favorito? De Meche No me parece el coque Así que ahí te pregunto ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser tu próximo video? Ok... Ya se lo había respondido Entonces... Ok... Pues bueno chicos Pues... Vamos a... Responder las preguntas Y antes de empezar Con las preguntas A responder las preguntas Muchísimas gracias a todos Los que están aquí TODOS Los que están aquí TODOS 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 Por comentar Y por sus... Felicitaciones Por sus... Por sus felicitaciones En serio Muchísimas gracias Y pues... Vamos con la primera pregunta Pero vamonos con la primera pregunta Y dice Pregunta ¿Volverás a jugar Free Fire? Eh... Si yo jugo Si, si, si Pero lo que me... Lo que no me deja jugar Es el espacio en mi celular Osea yo por mi jugaría Free Fire TODO el tiempo Pero... Aquí el problema Es el espacio en mi celular Pero si, si volveré a jugar Free Fire Empieza a hacer casas modernas Eh... Bueno, no se hacer casas Pero... Puedo intentarlo Pregunta ¿Qué te inspiras de tu primer video en YouTube? Pues bueno Lo que me inspiró fue... Que no me acuerdo cuando fue mi primer video ¿Cuál fue mi primer video en YouTube? Ah, claro Free Fire, si, si, si ¿Qué me inspiró? Bueno, yo veía a un YouTuber Bueno, todo lo sigo viendo Que se llamaba El Donatón Que subía Free Fire Todo lo sigue subiendo Que es un crack Entonces, pues de ahí Me inspiró porque subí un video de Free Fire Y como tenía el Free Fire Dije, ay, ¿por qué no subí un video de Free Fire? Pero como me da penita de grabar mi voz Pues nomás grabé el juego Y le quité la voz Pero... Lo que me inspiró fue... El Donatón Sí Sí Siguiente pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho años? ¿Para tú? No No Ok Pregunta 2 ¿Cómo te llamas? 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 Ok, creo que todos me están preguntando ¿Cómo me llamo? Pues me llamo Pata ¿Cómo? ¿Cómo que no saben cómo me llamo? Me llamo Pata 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 bebé Bueno, no, le voy a decir mi nombre verdadero Mi nombre manero es Vanny Me llamo Vanny Pero déjame Pata Vamos a seguir mi canal Vamos Patita Pregunta ¿Puedo mostrar tu cara? ¿Puedo mostrar tu cara? Ehhh Sí la mostraría Pero es que me da penita Entonces tal vez un día la mostraré Pero hoy no Mañana Ni pasado Pero un día Tal vez un día Salúdame Hola El Crocs Yol Hola Ok Oye Pata Recomienda al canal y mandame un saludo Un saludo a Ulises el crack Y pues vayan a suscribirse a su canal Que es gratis No sé que suba pero ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¿Cuántos años tienes Pata? Todo el mundo está preguntando ¿Cuántos años tengo? Pero 16 No, no es Paco Pero tengo 16 16 años Pata Pata ¿En qué país vives? Vivo en México Soy mexicana Soy mexicana Aquí Me mandaron un saludo ¿Tu color favorito? Mi color favorito Es el amarillo patito ¿Tu comida favorita? La pizza ¿Tu película favorita? Ehm... No tengo en sí una película favorita Pero Las películas que me encantan son de los vengadores Marvel ¿Si? ¿Puedes mostrar tu cara? Ehm... Ya dije Me da pena Pero otra vez después ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 16 de diciembre Ehm... ¿Desde dónde soy? Pues de mi casa Soy de México Soy mexicana ¿Tu YouTube favorito? Mike Así de fácil Mike Crack Mi compo favorito Mi YouTube favorito Es Mike Crack Te da cuenta que Es mi dios Como su dios de él es Willyrex Él es mi dios Mike Crack Mike Ok ¿Te gusta hacer dibujos? Bueno ¿Te gusta dibujar? Si me gusta dibujar Yo amo dibujar De hecho Aquí les dejo un dibujo Super épico De Goku Me gusta hacer congob Pero miren este dibujo ¿Verdad? Es Goku Goku marihuana Ah Pero no han visto este ¿Verdad? Bueno este es Goku Este Pues ya Ya no está marihuana Pero bueno Ya no está tan feo Ah no Pero no han visto este Oh my god Ok ya mejoró un poco Pero ese dibujo ya no se quedó Se me ha perdido ese dibujo Ah Pero no han visto esto Este es mi último dibujo de Dragon De Goku Míralo bien Oh my god Que hermoso No lo he terminado Pero está hermoso Si te gusta El dibujo de los compas Ok chicos Si este video llega a 5 suscriptores 5 suscriptores A 5 likes Voy a subir un video Dibujando a un compa Y ustedes deciden a que compa quieren que haga Vamos a darle like al video Denle like Ok creo que son todas las preguntas que Bueno aquí me decían que hicieran una especie de Alex y de Steve Ok lo voy a hacer Haz por ejemplo un zombie o un esqueleto o un enderman Ah Yo estaría bien Eh Como te llamas casi todos me preguntan como me llamo Como me llamo Pues me llamo Vanem O Vanessa Y tengo 16 Es lo único que les puedo decir Me falta hacer una escala mecánica Ok Voy a tratar de hacer Entonces pues nada chicos Creo que es todo Y pues ya sería todo Y pues bueno chicos Si les gustó este video que fue muy cortito No olviden darle like y suscribirse a mi canal Que es completamente gratis Y pues nada chicos Ay estoy tronando Y aquí me despido con pata bebé Dale like si te gusta pata bebé Y pues nada chicos Nos vemos hasta el próximo video Adiós Y ahora vámonos con la hora de los saludos Quiero mandar un saludo a Sandra Garay Y a Nancy Y pues bueno chicos Si tu quieres recibir un saludo mío Solo tienes que poner en los comentarios Pata salúdame en el próximo video Y por favor pongan el próximo video Porque a veces me confundo Entonces pongan patas Salúdame en el próximo video Y pues te voy a saludar en el próximo video Bueno chicos Bueno chicos No sé si se hayan dado cuenta Pero es que este video Lo había grabado Hace unos que Cinco días O seis O seis O seis Realmente fue la próxima La semana pasada Grabe ese video Del pregunta a la pata Por eso hay unos que A lo mejor no parece un comentario Porque reciente Porque ese video Ya lo había grabado Hace la próxima semana La semana pasada Y no me dio tiempo De editar el video Porque estuve haciendo cosas de la escuela Y pues ya me libré Ya me libré de eso Entonces este Pues Apenas acabo de subir el video De los 200 suscriptores Y ya somos 300 Entonces tengo que ser los 300 suscriptores Pues bueno A ver cuando subo los 300 Ya llegamos a los 300 Y todavía no subo el especial de los 200 Entonces Bueno Pues ya que Un saludo 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 Gracias por ver el video.